¡Suscríbete al canal! 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 Una cincera o un busto. Vale, pues te tienes que quedar quieta, ¿vale? Y ahora ya os vais Adrián y tú a jugar nada, ¿qué hora es? Y cuarenta, cinco minutos. Sí. Que os podéis ir a jugar, mientras la mamá se quita un poquito la ojera. Te he dicho que te quedes quieta, Clara, si no, no me sale la trenza, cariño. Larga, como tú dices, y alta. ¡Hola, Adrián! ¡Hola! Ya me ha colocado muy bien tu... ¡Hola, Soledad! Tengo un anillo porque no he cogido del cajón de la policía. Así... ¿Y de qué es el anillo? ¡Tengo aquí! No es de la mini, no. No es de la mini, pero es angry. Ah, es angry porque es rojo, ¿no? Sí. Claro. ¿Y el monstruo de los colores, el rojo, qué es? Angry. Angry. Angry es enfadado en inglés. Sí. Que como Clara está dando clase de inglés todos los días, porque el colegio al que va a Clara es bilingüe, pues ella... hay muchísimas expresiones que las dice en inglés, en vez de en español. Y a mí me temo yo que a poner a estudiar. ¡Ah! ¿Qué? Porque... Nunca es que haya sido muy fuerte. ¡Hala! Su trenza hecha. Pero... Y ahora la colonia. Pero antes, por lo menos, practicaba algo. Ay, perdón, cariño, ¿qué te he dado? Mi vida, perdóname. Ya está. ¿Dónde te he dado? ¿No he escuchado la música? Ahí, dale, vao. Dale, vao. ¡Olé! Mirad el pedazo de desayuno que me he marcado. Cuatro tortitas o pancakes. Y... Me lo he puesto con... Sirope de chocolate. ¡Pintorron! Clara, ¿hoy qué come? ¿Qué? Esto. ¿Y qué hizo? Cosido. Lenteja. Lenteja. A ver. Yo lo que hago es que el chorizo se lo parto muy empicadito. La patata se la machaco un poco. Y ya está. Y así se lo come mi Clara. Muy bien, ¿a que sí? Te lo quemo. ¿Quema un poquito? Y ahora que te saco un poco en otro plato que se te enfriante. Sí. ¿Sí? ¿Y Adrián qué come? Con pan. ¡Ah! No me digas. A ver. ¿Qué come Adrián? Pan. Sí. Con pan. Con pan. Como pan. Como pan. Come pan. A ver. Me digas poquitillo, poquitillo. Así, ¿ves? Y así lo abre la mamá y se enfría enseguida. ¿Verdad, Clara? Enseguida. Enseguida. Se enfría. Anda. Porque... Porque... Sin duda. Porque... 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 Se puta. Ajá. Se puta. Adrián, ¿qué te pasa? Hola, Adrián. Hola, Adrián. Adrián está comiendo un bolito de pan que le ha traído. Toma. A verla. Me lo ha traído mi padre. Mira, ya lleva medio. Bueno, cuando se termine eso. Mamá. ¿Qué hija? Eso que es. ¿El qué? Un vídeo. Un vídeo para la familia Solete. Mira. ¿Y qué te ha comprado la mamá en la panadería? ¿Qué te ha comprado? Un huevo... De las casitas. De las casitas. Si te comes todas las lentejas, te comes el huevo de las casitas. Venga, para comer. Que este ya está frío. Venga. El peor. Claro. El peor. Y yo voy a sacar por aquí mi plato y el de papá. Que papá sabe que come aquí. Mira. Mi lentejita. Una maravilla. Oye. Una maravilla. Pues es que nada. Os dejamos. Hola, Adrián. Dale a la música. Adrián, dale a la música. Dale aquí. Dale aquí. Mira. No, no. Dale, dale. Muy bien. Hola, Clara. Hola. Hola, Ryman. ¿Tú quedás con tu patinete? Sí. Adrián, es que la hemos tenido que cambiar de ropa. ¿Verdad?. De ropa... De agua. De agua, ¿verdad? Es que a mediodía sí. Qué chulo va ahí de pie, eh. Hola, Adrián. Baila. ¡Woo! 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 ¡Klara mira! ¡Abre la boca, Adria! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ay, que no quiere! ¡Qué rica está! ¡Yom, yom, yom! ¡Por hoy en cara huelga, nadie! ¿sí? ¿sí? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? sí, 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 sí así, así muy bien ñam 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 muy buenos días bueno hasta eso está metiéndose la boca no, 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 no no, 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 no qué rico, eh a ver si está poniendo no, no, no pero casi que comienzo todo ya no tenemos nada rara chica vente, 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 vente que te está poniendo fina, eh Adrián, Adrián hola hola soltame un poquito ahí arriba así, así ahí estoy muy bien Adrián, Adrián ¿qué tal? ¿qué tal? hola 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 cそれで y ¡Gracias! ¡Gracias!